Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y como pueden ver, en esta ocasión tengo un invitado muy especial y el es... Alberto Villarreal de Brindo Libros y con doble R. ¡Yay! Por fin, por fin, por fin lo tengo en mi canal. Ya lo habíamos intentado veces anteriores. Grabamos como tres videos sin audio porque el micrófono no quiso cooperar. Pero ahora ya comprobamos que todo está en orden. Aparte somos amigos desde hace mucho tiempo y es increíble que nunca hubiéramos hecho una colaboración. No sé por qué. Como dos años de amigos y nunca habíamos hecho videos juntos. O sea, sí, pero no solitos. Siempre estaba al lado traído. ¡Rice! ¡Rice a mi esposa! Y pues sí, en esta ocasión les traemos un video tipo challenge. Un reto que es la cacería de libros extrema, pero en competencia. Aquí nuestra amiga Ceci de Book Up, que es la librería en la que estamos para grabar. Nos va a decir unas cuantas... ¿Categorías? Ajá, especificaciones de libros para nosotros correr por toda la librería buscando libros que sean... Que tengan esa característica. Exactamente. Muy bien. Espero que lo hayamos explicado bien porque no tengo idea. Si no, ahora lo entenderán cuando estemos jugando. Como yo siempre pierdo y siempre se burlan de mí, ahora vamos a poner como un pequeño reto. No, la persona que pierda se va a cambiar el nombre de Twitter por el perdedor de BookTube durante todo el día que está el video, ¿va? ¿Te parece? No. Ni modo. Entonces, si pierdes el día que estuvo este video, te vas a llamar la perdedora de BookTube. Pero si tú pierdes, tú te vas a llamar así. Si yo pierdo, me llamaré así. Más te vale. Más te vale. Prometido, prometido. Acepto el reto. Muy bien. ¿Están listos para la cacería de libros extrema? Espero que sí. No sé. Yo tampoco me sé. Pero bueno, vamos a empezar. Acción. ¿Vibros con hadas? ¿Vibros con hadas? Yo sé. Yo lo sé. Este. Ya voy mal. Empezando mal. ¿Potagonista cuya madre está muerta y el padre está vivo? ¿Qué? Espera, espera. No sé. ¡Yo sí! ¡Ella se iba! ¡Yo sí! ¡Qué triste! ¡Yay! Perdedor de BookTube. ¡Cállate! ¿Cuál tarea que tenga dorado? Este, este, este. Tiene doradito aquí en el precio. A ver. Pensé que estaba dorado cuando era. Ahora sí este. En el nombre. Ok. ¿Libro que haya salido en el 2016? Ay, no manches. No sé. A ver, ¿este salió en el 2016? ¿Maybe for you? ¡No! ¡Claven no! ¡Demonios, Claven! ¿Tú qué sabes? ¡No se jodan! ¡Ay, qué rollo! ¡Ester! 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 ¿Es salido en el 2016? Sí. Claro. ¿Pero ya va saliendo tiempo o no? Sí, sí. Empate, empate. Está bien. Está bien. A ver. Creo que yo había ganado. Pero trae. ¡Ay, creo que no! Bueno, ya veré. Lo voy a chocar en el video. Y si tú ganaste, te doy el punto. Y si tú ganas, empate. Como quieras. Ok. Un libro que está dedicado a una mujer. Eso no sé. Ok, este. Son dos mujeres. Dice, lo empecé por Holly y lo terminé por Maddie. Bueno, aquí dice, tu mom. I love you. Bueno, te voy a hacer más específico. Ok, yo gané. Gracias. Te lo dejo, te lo dejo. Libro contado desde más de una perspectiva. Esto también. Pero no, no, ya basta. Yo voy a leer. Está bien, te lo dejo. Quinto libro de una saga. Ok. Aquí. No, no veo. ¿Qué rollo? No sé, no sé. Basta. Me va a soltar. Es que ni siquiera es el quinto libro. Muy bien, demonios. No sé en esta librería. Este, Siria Blasol. Ok, vale. Está bien. Libro con agua en la portada. Te odio, Clau. Yo no quiero jugar. Rich Annie de un cuento de hadas. The Beast. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Muy bien. Libro de vampiros que no sea crepúsculo. Yo sé. Este, este. Vamos por el Academy. Está bien. Libro de color naranja. Esa naranja no cuenta. Ahí sí cuenta. Oye, me gusta el... Pero está bien padre, mira. ¿Qué? El de Clau es amarillo. Claro que no es amarillo. Sí, Clau, perdiste. Es amarillo. Es amarillo. No, es amarillo. No, es amarillo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál tiene más? Es amarillo. Eso en usted. Está bien, está bien. Te lo doy. Bueno, no más porque vas perdiendo. Libro que en su portada tenga plumas. Este cuenta porque son plumas de una ave. Pues, yo sé de uno con una pluma. Ok, tú ganas, tú ganas, Clau. Pero sí cuenta. Ah, bueno, nosotros ganamos en paz. Está bien, gracias. Es que sí cuenta. Un libro con aliens. ¿Qué? Ya sé cuál. Este. No lo he leído, pero si se llama alienated, suponemos. Sí. Te lo doy porque no sé. Gracias, Clau. Libro que tenga tres palabras en el título. Este, este. Ya primero. No, fue igual. Y agarré dos, mira, ¿qué tal? Digo, ¿qué es empate? Alberto, ¿sabes de tu trampa? No. Me quitaste mi libro naranja. ¿Cuál está bien? Libro que haya sido escrito por más de una persona. Este. Fue escrito por muchas personas. Ya vi, ya vi. Libro que tenga un epílogo. Supo que... Este. No, ya, este es tu primero. No, espérate, lo sé. Según que sí tiene. Sí. No, es porque es tu primero. Maybe for you. Un libro que en su portada tenga blanco y azul. Este tiene blanco y azul. Está bien. Está bonito. Libro con un título de una portada con siete letras. ¡Fan Girls! Sí, claro. No, a mí. El nombre del autor, el apellido y su nombre empiezan con la misma letra. ¿Qué es André? Me quitaste Lady Minta y de doble pilo. Ya lo había agarrado. Está bien. Último. Un libro por cada una de las iniciales de tu nombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, ¿dónde está un par de camis? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No. No, no. No, no. Sí, es que me hizo. No, 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 no. No, no. Ahí está, Alberto. Ahí está. ¿Dónde está? No, no, quítate. Luis, algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Te odio! ¿Dónde está Cona? ¡Cona! 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 ¡Aaah! ¡Wack, wack, wack! Puedes agarrar uno, puedes agarrar uno. Pero el libro con A no es muy raro. ¿Claro que el libro con A? No, A. Sí, A. Ten. Gracias. Lo logré. Ok, ¿cuáles libros agarraste? All the Bright Places por Alberto. Vampire Academy por Villarreal. Y These Broken Stars por Toa. Yo agarré Sirio Fascist por Claudia. Mockingjay por mi segundo número. ¿Qué piensa con M? Lo pegaste. Lo pegé. Venganza, venganza. ¡No! M por mi primer apellido, que es Ramírez. Y L por mi segundo apellido, que es Lomelis. Listo. ¿Quién se va a poner el perdedor de Booktube? Yo, entonces miren, vayan a mi Twitter y podrán ver que me llamo el perdedor de Booktube durante todo el día de hoy. Ok. Entonces no te tiré, imagínate. Ya sé, Alberto, casi me tiré. No, me agarró para que no pudiera agarrar más. Me cuide, es que dije, no, se está volviendo loca, se cae, empiezo a estar muy resbaloso, la cuido. Ajá, ajá, claro. Así de buen amigo soy. Pero bueno, esto fue todo por este video, espero que se hayan divertido muchísimo. Alberto se divirtió demasiado. Un montón, de verdad. No, de verdad se me divertió muchísimo. Fue muy divertido perder de nuevo, como todas las veces. Pero bueno, se los prometo, voy a luchar por ser un ganador de Booktube. Y pues sí, no se olviden de visitar el canal de Alberto porque grabamos un video muy bonito, estuvo muy bonito tu video. Y se trataba de buscar libritos, bueno, véanlo, véanlo mejor. Así puedes hacer tu anuncio. Gracias, Claude. Haz tu anuncio. Eso planeé bastante. Hazlo. Cada viernes, videos en Abriendo Libros o en con doble R, suscríbanse a los dos canales. Les prometo que se van a divertir un montón. Lo voy a estar checando porque siempre dice que va a subir videos todas las semanas y no lo hace. Ya no voy a fallar. Ya no voy a fallar. Me comprometo frente a ustedes, chicos, frente a Claude y frente a la librería. Book up. Book up. Book up. No sé qué estoy diciendo. Me la dejé mal al principio y tuve que repetirlo muchas veces. Y pueden seguir en el like al video si les gustó y también suscríbanse. Y creo que eso es todo por ahora. Sí. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Bye.